Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Bueno, al llegar a este canal una chica muy joven me dice, ¿Usted no vio lo que pasó? Y yo le pregunto que qué pasó y dice, oh, el barrilito. Y le digo, porque me lo dijo como que era algo que se acababa de enterar. Realmente el dinero que se gasta, o que sí se gasta, porque es un gasto, a través de esa creación de los legisladores de nuestro país, siempre ha estado bajo escrutinio. No es la primera vez, pero siempre nos sorprende cuando encontramos, como esa joven, cuando encontramos los hallazgos que hay dentro de ese proceso. La periodista Alicia Ortega Noche presentó un trabajo de verificación de los informes de los senadores de nuestro país, de todos los senadores, en qué gastan el dinero que reciben en el denominado barrilito. Que en la mayoría de los casos se aproxima un millón mensual. Depende del número de votantes, porque le dan según los votantes. Pero unos que más, otros que menos, reciben ese dinero, supuestamente para ayudas sociales. Entonces, ¿qué encontró? Gente que gastó dinero en arreglar sus oficinas. Hay un senador que tiene una oficina alquilada y que ha hecho remodelaciones de casi un millón de pesos con dinero del pueblo, obviamente, en un local alquilado. El senador de Monseñor Noel ha gastado un poco de ese dinero también en gramas para el espacio físico que tiene. El senador de Barahona tiene un camarógrafo, lo llamaron. Le preguntaron qué hace. Yo tiro fotos en los actos donde va el senador. ¿Cuánto dinero usted recibe? 5 mil pesos mensuales. Pero aquí tenemos una nómina de que usted recibe 40 mil pesos mensuales. Ah, pues yo no sabía. Yo creo que usted tiene una información errada. Pero del mismo modo, otras personas que cobran, supuestamente en la oficina del senador de San Cristóbal, perdón, yo dije San Cristóbal, es de Barahona, de Barahona, que le llamaron, le decían a usted, ¿cuánto dinero de venga por lo que hace? Yo 10 mil pesos. Aquí tenemos una nómina de que usted cobra mensualmente 25 mil pesos. Se encontraron casos de personas que habían pedido ayuda, como una señora en San Juan de la Maguana que pidió una ayuda hace poco más de un año, nunca recibió dinero por esa ayuda, pero aparece un importe de un dinero que le entregaron, supuestamente. Mucha gente llamada para verificar que no aparecían, o sea, muchos recibos sin constancia, sin cédula, sin organización. La verdad es que eso es una cosa como penosa, porque es mucho dinero el que se gasta del Estado, y si te dicen que es para ayudas sociales, por lo menos que quede la transparencia y que quede la claridad de que es para eso. Gente que debe, que tiene un tremendo desorden. Los senadores sabían que esto iba a salir ayer, evidentemente, porque Alicia duró más de una semana en el Congreso Nacional, y de hecho algunos habían comentado que tenían esa preocupación, de que se estaba haciendo una investigación y no sabían bien por dónde iban. Los senadores ayer hicieron, 24 senadores hicieron una rueda de prensa, donde se oponen a las exoneraciones. Dicen que van a presentar un proyecto de ley para eliminar todas las exoneraciones. Es decir, o nosotros nos toca lo que nos toca, y cogemos y ustedes nos dejan de cuestionar. Lo mismo que los diputados, o aquí nos vamos a joder todo y no se le da a nadie. Porque es lo mismo un proyecto de energía renovable que el barrilito de un senador, en su criterio. O sea, es decir, nosotros aquí vamos tierra arrasada. Somos legisladores, vamos a legislar. ¿Quién me cuestiona a mí? Le quito. Y en el peor de los casos, la Cámara de Diputados. Hay un acta que se ha revelado, yo compartía la información con el director, el acta que ha revelado el periódico Diario Libre en el día de ayer. Ahí tiene un enlace que descarga exactamente el acta, donde también algunos diputados dicen, porque se les cuestiona el tema de las exoneraciones, pero ¿a quién le cabe en la cabeza que hay diputados de nuestro país que han estado tres periodos, que han obtenido seis exoneraciones y que se han traído seis vehículos de lujo? ¿Y qué negocio es ese? O sea, nada que tenga que ver con la sensatez ni con la posibilidad de utilizar de manera respetuosa del contribuyente, porque a fin de cuentas de eso es que estamos hablando. Es decir, de la gente que en este país tiene una pequeña empresa, tiene que pagar anticipos, tiene que pagar empleados, tiene que pagar energía, tiene que pagar transporte, la gente se vuelve loca. A esa gente que hoy le están diciendo, miren señores, los impuestos es posible que suban. Entonces, dentro de ese mundo, de ese territorio, cuando usted encuentra legisladores hablando, como si esa gente no existiera, porque el acta es la evaluación clara de que no existe. ¿Y mi miedo saben cuál es? ¿A qué le temo? Porque estuve hablando con un diputado en el día de hoy. ¿A que los secretarios recogen de más? ¿A que no se recoja claramente lo que dicen en las actas para que no salvan las actas? La segunda acta que se revela en poco tiempo. Vamos a ver esa acta. ¿Usted sabe lo que va a pasar? Que las actas se volverán, pondrán algún tipo de reglamento para decir simplemente las conclusiones, porque esa acta, tal como está puesta ahí, es impresentable. Yo quisiera ver si ya la tiene a mano el director. El acta de los diputados, para que ustedes la vean. Le voy a invitar a la gente, búsquela en el periódico Diario Libre del día de hoy. Efectivamente, ahí tiene el acta. Le puede dar descargar, ahí está la noticia. Bueno, tenía la noticia exacta. Y si usted, escandalosa, suba arriba, director, para decirle el título. Escandalosa acta, deja al descubierto las intenciones de varios diputados. Ahí debajo tiene un enlace que dice abrir. Usted le da a abrir. Ajá. Ve que dice el acta. En el documento. Exacto. Déjame ver. Ahí. Exacto. Daily. Taquiti. Y ahí le da a descargar. Porque creo que tiene, bueno, se queda ahí. Pero la gente que quiere encontrarlo, los dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos, les estoy enseñando para que vean cómo pueden entrar a esa acta. También cuestionan a los periodistas. Dicen que hay periodistas que se dan vida, que se están dando vida como en los sitios de ellos, en las instituciones públicas. Bueno, si ustedes le pagan a periodistas, también quítenlo de nóminas. Y si no están rindiendo ni una tarea, nadie está diciendo. Porque esa es una manera de decir, aquí no hable. Porque hubo uno que lo dijo, con un respetuoso ejemplo que decía, dijeron a todas, como decía la madre superiora, que es un cuento que hay, de que fueron a violar al convento, y que dijeron a la superiora no, y que dijeron a todas, y eso es un chiste. Eso es un chiste contado por un legislador. Entonces, que dijeron a todas. Es decir, hay que entender que ellos dicen, nosotros tenemos derechos, nadie nos puede cuestionar, están cuestionando. Hay varias cosas que no se entienden ahí. No se entiende la labor de la prensa. A los periodistas lo ven como a Trapachele, a Bucachele, en instituciones. Ustedes le están diciendo, si ustedes siguen cuestionando, vamos a sacar a periodistas que le estamos nosotros como pagando. Eso es lo que insinúa. Ustedes lean el escrito. La otra cosa es el rol de los diputados. Porque hay una que dice, nosotros, muchos de nosotros, tenemos diputados, que cuando vinieron aquí, cuando aspiraron a diputados, contaban con exoneraciones, y llamaban y preguntaban, ¿cuáles son los beneficios que yo voy a tener? Y uno hizo sus cálculos. Y otra cosa, no entienden, el sector privado, el sector público. Dicen, porque, por ejemplo, el listing diario no paga de tal manera. Los periódicos o los periodistas no le pagan. O sea, sí le pagan un salario y todo el que rinda un trabajo. Ese es un acta impresentable. El acta de los diputados cuestionando todo, porque dicen que les ha cogido la prensa con ellos, o sea, les cogió la barriga con ellos, porque cuando quieren, cuestionan a los legisladores. Pero yo les quiero preguntar, o sea, ¿a quién le cabe en la cabeza que durante tantos años en este país usted tenga coincidiendo legisladores con narcotraficantes? Que es que donde el carro que andaba Quirino Ernesto Paulino Castillo era de un vicepresidente del Senado de la República. Que es que es uno de los vehículos de lujo de Figueroa Agosto, andaba con él otro de un diputado. Que es que recientemente chocó un vehículo de lujo y también había sido un diputado. Que además se compró mucho tiempo después de que el diputado ya no era diputado. O sea, con lo cual se pierde el objetivo de la exoneración, que era que esta gente, que algunos vienen de pueblos muy lejanos porque tenga un vehículo que moverse. Pero ¿cuánto puede gastar en una legislatura en cuatro años? ¿Cuánto puede gastar de vehículo un legislador? Necesita dos exoneraciones. Pero además ilimitadas. Es que acá son los vehículos mejores para trabajar. ¿Son los Ferrari? ¿Para viajar a los pueblos son los Ferrari? ¿Son los Volvo? ¿Son los vehículos de lujo estos que valen millones? No son vehículos que tengan buenas ruedas, que sean todoterreno y que ellos puedan trabajar. Nadie dice que un legislador no tenga derecho, como puede tener cualquier funcionario, a andar en un vehículo. Pero además, o sea, ¿cuánto tiene que pagar el Estado por eso? Y si eso se presenta y si eso se dice, eso es como una mala fe de quienes no entienden, entonces lo que dicen es, ah, bueno, vamos a quitar todo. Ese es el acta. La pueden buscar y la pueden bajar ustedes mismos para que vean, pero es algo... Hay una cosa que dijo una diputada o un diputado que sí me llamó la atención, que dijo, aquí tenemos que decir la verdad porque no estamos delante de la prensa. O sea, es decir, cuando estamos delante de la prensa vamos a un embuste. Yo le decía, es muy común ese acto, por ejemplo, de funcionarios de distintos lugares y de distintas maneras que uno lo entreviste y uno le está entrevistando y tú conversas con ese funcionario. Me ha pasado varias veces, conversas, conversas. Tú estás pensando que te estás diciendo lo que estás pensando porque tú no tienes manera de saber lo que estás pensando, le estás haciendo preguntas y cuando termina la entrevista te diga, ahora yo le voy a decir la verdad. Y eso es que era lo que estaba hablando. Entonces dijo, nosotros aquí no tenemos periodistas, vamos a decir la verdad. Muy pedazo de papel esa acta, lo que revela esa acta, es bueno que lo lean, pero también que la gente lea con conciencia de voto, que la única posibilidad que tenemos nosotros frente al Congreso es esa. Y en eso no se distinguen partidos. Ahí está, el PRM igualito que el Partido Reformista, que todo el tiempo es lo mismo, el PLD, el PRM, el Partido Revolucionario Dominicano, no importa. Es una cosa casi común, por lo menos en esa acta. Habrá sus excepciones, claro que las hay, pero no son la mayoría. Una verdadera pena, pero ahora si tienen que quitar, que quiten, o sea, ¿quién dijo? ¿Y quién dijo que ustedes tienen que estar pagando a... Eso yo no lo entendí bien, periodista busca vida o algo así, no lo entendí muy bien. Si se refiere a que le están pagando a algunos, bueno, si no les rinde un trabajo, esa es una discrecionalidad suya, pero recordemos que no estamos hablando del dinero ni de los diputados ni el de los periodistas, estamos hablando del dinero del pueblo dominicano, que eso significa para la vida de la gente, de verdad, de verdad, de verdad, mucha gente que vive en la masa yecta de las miserias. Yo conozco una niña que no va a la universidad porque no tiene pasaje. Cuando me dijeron eso, yo como que se me... como que algo y pregunté, pero esas no son de las que consiguen becas fáciles. No, no, no la consiguen. No, 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 es luchando. Aquí hay mucha gente que pasa mucho trabajo, aquí hay gente que casi pasa hambre en pueblos nuestros, aquí hay gente que tiene un accidente y se queda en su casa con demasiada dificultad y entonces hay mucha gente que vive fuera de la realidad, literalmente, y que de llegar al Congreso llegan entonces para dar limosnas en sus pueblos. Un verdadero cambio en una sociedad no tiene nada que ver con eso. Yo voy a la pausa y vamos a hablar entonces de cooperativas que es un método solidario, digamos, de economía donde no se está pensando en el dinero propio, que es lo que falta ahí, se está pensando en el dinero colectivo, de cómo crecer, de cómo emprender, amparados bajo esa filosofía, muchas cooperativas en República Dominicana han hecho la diferencia, hoy yo quiero hablarles de ellas y responder algunas preguntas que ya alguna gente comienza a formular como los derechos de los miembros de una cooperativa o si una persona que es parte de una empresa, por ejemplo, tiene que estar en la cooperativa de la empresa o puede estar en otra cooperativa, ese tipo de cosas, qué tan voluntario es, cómo se regula, cómo se verifica, todo eso, porque tenemos un dirigente cooperativo importante, Jorge Eligio Méndez está aquí, que es además el presidente de Cot Herrera, vamos a la pausa y regresamos de una vez.